Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Los acompaña Mario Vargas Llosa. Escucharemos juntos esta vez El fantasma de la ópera de Gastón Legu. Una de mis novelas favoritas. El escritor francés Gastón Legu, nacido en 1868, fue un periodista precoz que se hizo muy conocido por sus reportajes en diversos países del mundo. Suecia, Finlandia, Inglaterra, Egipto, Corea y Marruecos. Y envió artículos a París sobre el comienzo de la Revolución Rusa. Al mismo tiempo que esta intensa actividad periodística, escribía cuentos policiales e historias de terror. En 1907, publicó la novela que lo hizo famoso, El misterio del cuarto amarillo. Gastón Legu creó un tipo de novela policial que constituía una variante del género. En este, la historia solía girar en torno a la resolución de un misterio, generalmente un crimen. En las novelas de Gastón Legu, el enigma, siempre complejo e inusitado, trasciende lo puramente delictuoso y hunde sus raíces en los enigmas de la condición humana y, a veces, en hechos fantásticos. El fantasma de la ópera, publicada en 1910, es la más célebre de sus novelas. Una historia sutil y refinada, bordea el terror sin caer en la truculencia e irrealidad. Cuenta la trágica circunstancia de Eric, arquitecto y músico excepcional, antiguo servidor del Shah de Persia, a quien una deformación facial obliga a vivir una existencia clandestina en una guarida construida en las catacumbas de la ópera Garnier de París. El fantasma de la ópera es también una historia de amor que reactualiza la antiquísima fábula mitológica de la Bella y la Bestia. Eric, desde su subterránea existencia, toma bajo su protección y va educando como cantante a Cristín, joven aspirante artista lírica que, al principio, cree que la voz de ese misterioso maestro que le llega a través de una pared es la de un ser celestial enviado por su padre desde el más allá. Cuando conoce al verdadero Eric, se espanta. El fantasma de la ópera nos hace vivir la increíble e imposible complicidad entre Eric y Cristín, una relación que trasciende la anécdota y en determinado momento se convierte en un buceo de las profundidades del corazón humano y de las irracionales fuerzas que lo atraen y repelen. La historia termina por mostrarnos que, en el fondo de un ángel como Cristín, puede anidar un pequeño monstruo y debajo de las deformidades de un monstruo como Eric, puede agazaparse una figura bienhechora y angelical. Y ahora, escuchemos juntos el fantasma de la ópera de Gastón Legu. Estamos en la ópera de París hacia finales del siglo XIX. La ópera es un teatro compuesto de muchos pisos llenos de galerías, palcos, corredores, escenarios con trampas que llevan a casi incontables subsuelos. Una inmensa tramoya de la que cuelgan inverosímiles telones pintados. Grandes salones donde se construyen y guardan decorados corpóreos. Inmensos depósitos donde cuelgan infinitos vestidos y subsuelos. Sucesivos subsuelos y fosos con galerías subterráneas que los conectan y podrían llevarnos a un extraño lago oculto debajo del teatro entero. La cercanía al río Sena ha hecho que el teatro haya tenido que ser edificado sobre ese lago artificial y todo eso le da al teatro de la ópera un misterio permanente que hace que el cuerpo de bailarinas crea fervientemente haber visto un fantasma. A la Zorelí una de las primeras figuras del ballet de la ópera no le hacen gracia los miedos de las chicas del ballet. Otra vez con fantasmas. No cabe duda alguna esta vez era él. Se pareció de un momento a otro. Estaba vestido de negro. Ustedes son increíbles. Es horrible. Me muero de miedo. Yo lo he visto más de tres veces. Yo siempre lo veo. Joseph Bouquet el tramoyista lo ha visto varias veces y dice que es horrible. ¿Cómo es? Dice que es tan delgado que parece como si sus vestiduras flotaran sobre un esqueleto y que sus ojos parecen dos huecos negros como los de los cráneos de los muertos. Tiene la piel amarilla sin nariz y... ¡Escuchen! ¿Quién está ahí? ¡Es el fantasma! ¡El fantasma! ¿Hay alguien detrás de la puerta? ¡No abras! ¡Por favor, no abras! Pero la Zorilí gira la llave de la cerradura y abre la puerta. ¡Mamá! ¡Dios mío! ¡Mamá! No hay nadie. No, no. Está ahí. Solo que es invisible. Se ha desvanecido. ¿Cómo sabes? ¡Invisible! ¿Qué te ha dicho? Lo sé. Pero he jurado no decir nada. ¡Dinos! ¡No puedes quedarte callada ahora! ¡Ya dijiste como era! ¿Cómo lo sabes? Bueno, es... por lo del palco. ¿Qué palco? El palco del fantasma. ¿El fantasma tiene un palco? ¡El palco número 5! ¡Es suyo! Desde ahí, ve cada una de las funciones. ¡Estás loca! Por eso la administración no lo alquila nunca. El fantasma lo tiene prohibido. ¿De dónde sacas eso? Mi mamá me ha contado. Ella es la que le da el programa de mano en cada función. ¿Al fantasma? Así es. Mi mamá dice que Josef Bouquet debería concentrarse más en su trabajo de tramoyista y dejar tranquilo al fantasma. Porque podría sucederle cualquier desgracia. ¿Meg? ¿Meg? ¿Quién es? ¿Meg? ¿Estás ahí? ¡Es mi mamá! ¿Estás ahí? ¡Es mi mamá! ¡Ábrale! Algo terrible ha sucedido, Dios mío. Josef Bouquet ha muerto. Acaban de encontrarlo ahorcado en el tercer foso. ¡Ha sido el fantasma! ¡El fantasma! Esa noche, la ópera de París presenta Fausto y el triunfo recae en Cristín Daé quien interpreta el papel de Margarita en reemplazo de Carlota que está indispuesta. Jamás se ha oído ni visto algo así. La sala entera estalla en clamores de emoción. Cristín, después de agradecer los aplausos, se dirige a su camerino exhausta. Un hombre está esperando a su puerta. ¿Quién es usted? Soy Raúl. El joven que fue al mar a recoger su chal. ¿Mi chal? ¿Del mar? Lo siento, no lo recuerdo y si no le molesta necesito estar sola. Disculpe. Cristín cierra la puerta. Raúl, en efecto, la conoce. La primera vez que la vio, Cristín tenía apenas 11 años y paseaba con su padre por la playa, ella cantando, él tocando el violín. Raúl la siguió un largo trecho encadenado por su dulce voz cuando vio que el viento arrastraba a su chal al mar, pues no dudó en correr, entrar al mar completamente vestido y traérselo. Tanto el muchacho como el chal terminaron en lamentable estado, pero Cristín no dejó de reír con toda el alma y lo abrazó. Cristín había sido el primer amor de Raúl y ahora que la había escuchado cantar, se dio cuenta de que nunca había dejado de amarla. Raúl se acerca al camerino para intentar hablar con Cristín nuevamente, pero escucha la voz de un hombre a través de la puerta. Cristín, es preciso que usted me ame. Solo canto para ti. Raúl no escucha más. Se retira unos pasos, pero ante su gran estupor la puerta se abre y Cristín Daé abandona la estancia sola. Raúl permanece inmóvil por unos segundos y luego entra al camerino para conocer a su rival. ¿Quién está ahí? Extraño. ¿Por qué se esconde? No hay nadie. Dos noches después, se está llevando a cabo una recepción de bienvenida a los nuevos directores de la ópera, los señores Armand Muncharmán y Fermín Richard. Poligny, uno de los ex directores, por fin se atreve a tocar un asunto delicado. señores, señores, ustedes deben saber que en la ópera ¿algún problema? ¿Cómo digo esto? Dígalo. Pues que en este teatro de la ópera habita un fantasma. ¿Quién? Tranquilícense, señores. Solo hace falta que sean amables con él, que acepten sus condiciones y no tendrán ningún problema. Al ver que el ex director permanece serio, el otro nuevo director, llamado Fermín Richard, pregunta. A ver, a ver, ¿qué es lo que quiere ese fantasma? Bueno, una mensualidad de 20 mil francos y la reservación exclusiva del palco número 5. Todas las funciones. La ópera le... le encanta. ¡Le encanta! ¡Le encanta! No sabía que los fantasmas disfrutaran de la ópera. Bueno, pues, este sí. Señores, yo he cumplido con advertirles. Hasta luego. Y pues, suerte. Mucha suerte. A la mañana siguiente, dentro de su correspondencia, Fermín Richard encuentra una carta escrita con tinta roja. Colega, colega, una carta del fantasma. Escucha, mi querido director, le pido perdón por venir a molestarle, pero deseo escuchar esta noche a Cristín Daé en vez de la carlota que canta como una jeringa. Le ruego también que no vaya a disponer de mi palco, ni hoy, ni en los días sucesivos. Su más humilde y fiel servidor, el fantasma de la ópera. Ya continúo la broma. No cabe duda, son los antiguos directores de Vinnie Poligny. Seguro quieren que les concedamos un palco a perpetuidad. Si es así, lo sentimos mucho, porque ese buen palco esta noche se vende. A la mañana siguiente, el inspector Milfred de la policía de París espera en su despacho a los dos nuevos directores de la ópera. los he hecho venir aquí, señores, para darles mi versión de lo ocurrido ayer en el palco número cinco. ¿El palco número cinco? Ese mismo, ese mismo. Los ocupantes se quejaron de haber escuchado una voz que mencionaba iradamente que en el palco había alguien. Me llamaron y yo, pues no encontré a nadie, ni en el palco de la derecha, ni en el palco de la izquierda. Era una voz salida de ninguna parte. Una broma muy extraña, señores. Perdón, ¿y la acomodadora del palco estaba ahí? Sí, así es, estaba ahí. Pero para ella todo es demasiado sencillo. Dijo que era el fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera. Vayan a buscar a esa mujer. Esto se termina ahora mismo. Cuando llegó la acomodadora, el rostro del director Fermín Richard estaba rojo de furia. ¿Cómo se llama usted? Madame Giry, usted me conoce. Soy la madre de Meg del cuerpo de ballet. Explíqueme, Madame Giry, ¿qué fue lo que sucedió ayer que ameritó la presencia del inspector en el teatro? Ocurrió que volvieron a molestar al fantasma. Eso. A ver, ¿se comunica usted con el fantasma, Madame Giry? Sí. Y cuando el fantasma le habla, ¿qué le dice? Me dice que le lleve un banquito, por ejemplo, para los pies. Y pues, me regala unos centavos, cuarenta, a veces cincuenta. ¿Y cómo se arregla el fantasma para darle cuarenta o cincuenta centavos? Los deja sobre el asiento. A veces me deja bombones ingleses, de esos que me gustan tanto. Basta. Eso es todo. Puede usted retirarse. Los directores acuerdan prescindir de los servicios de esa vieja loca. Bueno, bueno, ya ha sido suficiente con esta broma. Y bien, el sábado se presenta Fausto. Estaremos nosotros en el palco número cinco. A ver si descubrimos quién está detrás de todo esto de una buena vez. ¿De acuerdo? El sábado, poco antes de la función, los directores encuentran una nueva carta del fantasma. Devuélvanme mi palco. Denle el papel de Margarita a Cristinda esta noche y reintegren a sus funciones a Madame Girine mi acomodadora. Es decir, de no cumplirse estas tres condiciones, Fausto será representado en una sala maldita. Saludos, el fantasma. Los directores no hacen caso de ninguna de las condiciones y llegada la noche, se ubican en el palco número cinco. Todo es normal hasta que se inicia el segundo acto. Los directores vuelven a su palco y... ¿Quién trajo esos bombones? En el escenario, Carlota hace su entrada en el papel de Margarita. cuando de repente ocurre algo espantoso. De esa boca creada para la armonía, de ese instrumento ágil que no ha fallado jamás, escapa un horrible, repelente, escamoso, venenoso, húmedo, baboso, gimiente, sapo. Con las patas de atrás encogidas para saltar más alto y más lejos, su prepticiamente ha salido de su laringe y... en medio del estupor que le suscita el sapo, los directores Alman Moncharman y Fermín Richard sienten un soplo de aire en el palco número 5. Fermín... ¿Qué está pasando aquí? Fermín se pasa el pañuelo por la frente sudorosa. Sí, está allí, a su lado. Lo sienten sin verlo. oyen su respiración y tan cerca, tan cerca, tiemblan, piensan en huir, pero... Fermín Richard, empecinado en que la función no se detenga, grita. ¡Vamos, Carlota! ¡Continúa! Carlota, vuelve a empezar valiente, heroicamente. Un silencio espantoso reemplaza el alboroto general. La sala estalla en un prodigioso tumulto. Los directores se sienten bajo la influencia del fantasma. De pronto, escuchan una voz en sus orejas, una voz imposible, una voz sin boca, una voz misteriosa que dice... Esta noche, Carlota está cantando como para hacer caer la araña central, señores. La araña central de la platea. En un mismo movimiento, los directores Armand Muncharmand y Fermín Richard levantan la cabeza hacia el techo y... ¡Oh, Fermín! ¡Mira! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Cuidado abajo! ¡Cuidado! 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 ¡Ah, no! ¡Oh, Dios mío! Hay muchos heridos y una mujer muerta. La araña se ha estrellado en la cabeza de la desgraciada acomodadora a la que el director Fermín Richard designó para reemplazar a Madame G. La acomodadora del fantasma. Aquella trágica velada resulta fatídica para todo el mundo. Al día siguiente, la diva Cristín Daé decide reunirse con su amigo de la infancia Raúl, a quien dijo no recordar, pero que en realidad recuerda. Le escribe una nota. Señor, no he olvidado al niño que se metió al mar buscando mi chal. Me encuentro en el pueblito de Perú, donde está enterrado mi padre, a quien usted tanto quería y donde siendo aún muy niños tanto jugábamos y donde, más crecidos, nos dijimos adiós por última vez. Raúl siente que el alma le regresa al cuerpo y tan rápido como puede llega a Perú. Necesito saber, Cristín, por qué cuando me viste en tu camerino me hablaste como si no me conocieras. Raúl... ¿Quién es ese hombre, Cristín? ¿Qué hombre? Ese que te dijo es preciso que me ames. ¿Cómo lo sabes? ¿Estabas escuchando detrás de la puerta? Primero respóndeme. ¿Quién es? ¿Lo amas? Cristín, no he dejado de amarte. Tengo derecho a que me digas quién es ese hombre. Los ojos de Cristín se humedecen. Raúl, ¿te acuerdas de la leyenda del ángel de la música que nos contaba mi papá? ¿Aquel que visita a los grandes músicos de buen corazón al menos una vez en la vida, iluminando sus voces y sus talentos y convirtiéndolos en genios para siempre? Sí, lo recuerdo. Mi padre me dijo, cuando yo llegue al cielo, hija mía, te lo enviaré. Pues bien, Raúl, mi padre está en el cielo y me ha mandado al ángel. No entiendo. Tú también lo has oído, Raúl. Esa noche en mi camerino. Es allí donde me dan mis lecciones diarias. Cristín, creo que se burlan de ti. Eso es lo que piensas. Raúl, toma las manos de Cristín con toda la ternura de la que es capaz. Suélteme. Déjeme. Déjeme. Cristín se marcha. Raúl la observa irse y luego regresa a París muy abatido. el ángel de la música. Debe tratarse sin duda de algún tenorcillo buenmoso que canta con un poco de sentimiento. Siente odio en su corazón. En esto piensa unos días después cuando llega una segunda nota de Cristín. Amigo mío, no faltes pasado mañana a medianoche al baile de disfraces de la ópera. Ponte un dominó blanco. Ve bien enmascarado y no hables de esta cita con nadie. Por mi vida y la tuya que nadie te reconozca. Raúl acude a la cita. Espera con el rostro oculto tras el antifaz. Pronto pasa un dominó negro que le aprieta las puntas de los dedos. Raúl comprende que es ella. La sigue. Ya no siente ningún odio. La ama y está dispuesto a todas las disculpas y a todas las cobardías. Llegan al camerino. Debo decirte algo, pero júrame que no harás nada por conocer el misterio de la voz de ese hombre. ¿Para eso me has llamado? ¿Para pedirme que proteja a tu... tu prometido? Yo deseo casarme contigo, Cristín. Eso es imposible. Aunque podríamos comprometernos y no lo sabrá nadie más que nosotros. ¿Entonces me quieres? Por supuesto que te quiero. No puedo explicarte nada. Tengo solo un mes. No me preguntes por qué. Es todo lo que tengo. Luego nos separaremos, pero yo podré ser feliz para siempre con el recuerdo de esos días. ¿Un solo mes? ¿Qué me dices, Raúl? ¿Me aceptas como prometida por apenas un mes? Raúl piensa que es un lapso más que prudente para hacerla olvidar a aquella voz o lo que sea que la tiene perturbada. Y con esa esperanza se inclina ante ella y le dice Señorita, tengo el honor de pedirle su mano por un mes. Pues por un mes tienes mis dos manos, querido novio. Te amo. Es el juego más bonito del mundo. Qué cosas maravillosas se dicen. Qué promesas eternas intercambian. Juegan al corazón igual que otros juegan a la pelota. Un día es el octavo del juego. Cristín le propone a Raúl ir a pasear. Raúl imagina que por fin saldrán del teatro que harán una excursión por el campo pero Cristín lo lleva al escenario y tomándolo de la mano deambulan juntos por el decorado de un bosque. Siempre ha sido así como si los verdaderos cielos, las verdaderas flores, la verdadera tierra estuvieran prohibidos a Cristín como si estuviera condenada a no respirar otra atmósfera que no sea la del teatro. ¿Por qué no podemos salir del teatro Cristín? ¿Es por el ángel? Yo te puedo arrancar de su poder Cristín si me permites hacerlo. ¿Tú crees que eso sea posible? Cristín se permite esta duda y para Raúl esto significa una esperanza. Cristín lo lleva a rastras hasta el último piso del teatro, hasta lo más alto del nivel más alto, allí, donde se está lejos, muy lejos de las trampas del escenario y de sus infinitos subsuelos. Más arriba, todavía más arriba, hasta el paraíso. A pesar del cuidado que ella pone en escudriñar cada rincón, no ve una sombra que se detiene cuando ella se detiene, que vuelve a avanzar cuando ella avanza y que no hace más ruido que el que hace una sombra. Llévame. Ya no quiero vivir en este teatro. Ya no. Prométeme que me sacarás de aquí, Raúl. Te lo prometo. Pero prométeme que si llegado el momento de llevarme contigo, yo me niego a seguirte, tú... ¿Negarte? Me raptarás. ¿Te negarás a ir conmigo? ¡Es un demonio! Si no voy donde él, vendrá a buscarme con su voz. Me arrastrará con él hasta donde vive y se arrodillará ante mí con su cara de muerto. Me dirá que me adora y llorará si viera sus lágrimas en los dos huecos oscuros de su cabeza de muerto. Yo ya no puedo volver a ver esas lágrimas. ¡Christine! ¡Huyamos! ¡Ahora mismo! ¡Terminemos con esto de una vez! ¡No! 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 ¡Ahora no! ¡Sería demasiado cruel! ¡Déjale oírme cantar una vez más mañana por la noche! ¡Después de eso! ¡Oiremos juntos! ¿Cómo es? ¡Pero tú no lo odias! ¿Cómo podría odiarlo si él me ama? ¡Me ha raptado por amor! ¡Me encierra con él bajo tierra en ese lago solamente por amor! ¿Te han cerrado bajo tierra en un lago? Él vive aquí en el lago del sótano de la ópera en una mansión construida por él mismo la mansión del lago por eso te he traído aquí a lo alto para que él no nos escuche ¡Christine! ¿Qué me estás diciendo? Él me ha encerrado algunas veces pero cuando lo maldigo por haberme quitado la libertad es una cosa extraña me la ofrece otra vez me dice que no tengo más que irme y decido hacerlo pero cuando escucho su voz esa voz de ángel mi ángel que canta y sufre pues acabo quedándome él me regaló este mes Raúl y yo le prometí que volvería por eso te digo que si mañana no quiero irme contigo raptame llévame por la fuerza estoy segura de que si me quedo con él jamás saldré de aquí jamás a Raúl le cuesta entender pero sólo tiene claro que si quiere conservarla a su lado debe liberar a Christine de ese fantasma dedica el día siguiente a los preparativos del rapto esto le toma hasta las ocho de la noche una hora más tarde en la ópera Christine Daé canta con toda su alma intenta superar lo que ha hecho hasta entonces y lo consigue ante aquella llamarada sobrehumana Raúl la observa tan ansioso como enamorado ya no falta mucho unos cuantos minutos más cuando en el teatro se hace una repentina oscuridad es todo tan rápido que los espectadores no tienen tiempo siquiera de gritar se vuelve a iluminar el escenario pero Christine Daé no está ha desaparecido en el escenario reina un desorden jamás restrito artistas tramoyistas bailarinas ayudantes puristas espectadores todos se preguntan gritan se empujan se atropellan luego de la fantástica desaparición de Christine Daé el primer pensamiento de Raúl es acusar al fantasma su odiado rival no duda del poder casi sobrenatural del ángel de la música en todo el ámbito de la ópera pero para el comisario el principal sospechoso es otro ah señor Raúl encantado de verlo si es tan amable de seguirme el comisario conduce a Raúl al despacho de los directores pero cuando se dispone a entrar una mano se pose en su hombro y estas palabras son pronunciadas en su oreja los secretos de Eric no le incumben a nadie la mano que se ha posado en su hombro está ahora sobre los labios de un personaje color evano de ojos jade y un gran sombrero de astracán que le está recomendando discreción llene esos el misterioso hombre se aleja sin decir más señor comisario haga lo que tenga que hacer el señor Muncharmán y yo estamos algo indispuestos ha desaparecido sin dejar rastro señor director en plena presentación y no nos moveremos de acá hasta esclarecer los hechos bien Fermín Richard hunde la cabeza entre las manos y se arranca algunos pelos del bigote entonces muy bien el rapto tuvo lugar mientras se representaba la escena de la cárcel en el momento en que Margarita es decir la señorita Cristín de ahí invocaba la ayuda de los cielos pero dudo que haya sido raptada por los ángeles en cambio yo estoy seguro de eso todo el mundo se vuelve al joven Raúl de que está usted seguro señor de que Cristín Daé ha sido raptada por un ángel el ángel de la música eso si tiene gracia vaya existe un ángel que se dedica a la música ángel de la música o fantasma de la ópera llámelo como quiera volviéndose hacia los directores el comisario pregunta ¿conocen ustedes al fantasma de la ópera? no señor comisario no lo conocemos pero tenemos gran interés en conocerlo porque esta noche nos ha robado 20 mil francos hay ese faltante en la liquidación de taquilla y no puede ser sino él quien nos ha sustraído el comisario mira a los dos directores y a Raúl y se pregunta si no se ha perdido en un asilo de alienados se pasa la mano por el pelo veamos señores vamos a ordenar el asunto la cantante primero los 20 mil francos después estimado señor Raúl intentemos hablar seriamente eso del fantasma está muy interesante pero yo tengo información de que usted estaba planeando raptar a mademoiselle Day esta misma noche es eso cierto si señor comisario pero eso no significa que yo el coche que debía llevarse a los dos que contiene las provisiones el equipaje sigue estacionado en la puerta esperándolos lo sé he interrogado al cochero en ese momento una gran sombra con gorro de astracán entra en la habitación quien quien es usted soy el persa y traigo información veraz y útil señor comisario cristín se encuentra aquí en el teatro en el teatro está con eric eric quien es eric el fantasma así se llama no es un fantasma es un hombre de carne y hueso con nombre y apellido que vive escondido en este teatro pocas somos las personas que lo hemos visto el resto solo ha oído su voz porque se esconde porque la gente no soporta ver su rostro está totalmente desfigurado una horrorosa malformación de nacimiento y él ha capturado a cristín así es y si me lo permite yo intentaré conducirlo a su lado perdón es mi obligación solicitar no señor comisario usted no puede acompañarnos por el momento solo si no traemos a cristín sana y salva tendrá usted su oportunidad Raúl después de pensarlo asiente llegan hasta el camerino de cristín y el persa se acerca a un gran espejo y lo tantea aún no cede ¿cede? no oye nunca a cristín salir por aquí hay un contrapeso que actúa sobre toda esta pared es esa pequeña palanca la ve aquí escondida está un poco lenta para producir el efecto y cuando funciona entonces pues gira sobre su eje todo este lado de la pared fue construido para que las grandes estrellas pudieran evadir a las hordas de admiradores pero ahora no está funcionando todo el viejo sistema está en manos de Eric haremos todo lo que humanamente puede hacerse pero él puede detenernos en cualquier momento él es el amo el amo de estas paredes manda sobre las paredes las puertas las trampas del escenario la tramoya los telones los decorados el vestuario todo él es el verdadero dueño del teatro de la ópera un hombre cuya rara ciencia imaginación y destreza en efectos teatrales le permiten crear alucinaciones que pierden a cualquiera él ha hecho de los sótanos de la ópera su hogar y todo lo que verá a continuación ha sido construido por él mismo ¿cómo? ¿cómo sabe todo eso? conozco a Eric desde hace muchos años en Persia él construyó miles de trampas secretas en todos nuestros palacios trampas giratorias que son las mejores del mundo y también cámaras de tortura que mataron a miles de personas esté preparado mire ya está girando en efecto el espejo gira lentamente llevándose a Raúl y al Persia sacándolos de la plena luz a la más profunda oscuridad el Persia enciende una cerilla Raúl hubiera preferido seguir en tinieblas ¿qué pasa? a su derecha en la habitación apilados a un costado se encuentran tres cadáveres el Persia lo explica todo con una sola palabra Eric bajan ahora se encuentran en el tercer sótano este podría ser uno de los muros de la mansión del lago sí ella me la ha mencionado es ahí donde se encuentran silencio debemos llegar allá voy a colgarme con las manos y dejarme caer después usted hará exactamente lo mismo no tema lo recibiré en mis brazos el Persia hace lo que ha dicho y Raúl oye un ruido sordo el joven se estremece temiendo que aquel ruido revele su presencia jamás la noche ha sido tan negra las paredes son de espejo se encontraban en medio de una pequeña sala de forma perfectamente hexagonal cuyas seis caras estaban forradas de espejos de arriba a abajo por efecto de los espejos cualquier cosa se multiplica indefinidamente estamos en la habitación de los suplicios ¿dónde? silencio es Eric ahora quiero vivir como todo el mundo tener una mujer ir a pasear el domingo por eso he inventado una máscara con la que parezco normal serás la más feliz de las mujeres por favor es Cristin escúchame la única forma de salir de aquí es que Cristin nos abra la puerta debemos indicarle que estamos aquí sin que el monstruo se dé cuenta sí pero ¿cómo? amame ¿quién viene a molestarnos? espérame aquí un momento Eric se aleja y una puerta se cierra ahora Cristin 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 respóndeme soy yo Raúl hemos venido a salvarte silencio nada de imprudencias cuando oigas al monstruo avísanos necesitamos que nos abras para liberarte desde aquí no podemos ver la puerta las paredes están cubiertas de espejos no puedo estoy atada pero ¿dónde están? hay solo dos puertas en esta habitación una por donde ha salido Eric y otra que no ha abierto jamás está delante de mí y me ha dicho que es la más peligrosa de todas las puertas la puerta del cuarto de los suplicios Cristin estamos detrás de esa puerta pero no sabemos cuál es escuchamos tu voz pero Dios mío no puedo alcanzar la puerta y tampoco tengo la llave miserable ¿sabes ¿sabes dónde está esa llave? desde aquí la veo está en la otra habitación encima del órgano huye huye Raúl aquí todo es tan misterioso y tan terrible y tú en la habitación de los suplicios regresa por donde viniste no no nos iremos sin ti la llave la llave la llave la llave Cristin la llave papá querida sigues llorando me puedes aflojar las ataduras Dios mío tus muñecas les he hecho daño Eric la desata tiernamente me tocas una melodía en tu órgano Eric accede y Cristin toma la llave disimuladamente ¿qué has hecho con mi llave? ¿qué has hecho con mi llave Cristin? ¿con qué era para tomar mi llave que querías que te desatara? sabes bien que esa es la llave de la habitación de los suplicios ¿para qué la quieres? quisiera visitar esa habitación es curiosidad no me gusta la curiosidad de las mujeres Eric toma la llave en ese momento Raúl casi deja escapar un grito de rabia y de impotencia que el persa logra contener con mucha dificultad ¿qué fue eso? ¿has oído Cristin? no no he oído nada ¡mientes! ahora comprendo hay alguien en la cámara de los suplicios no hay nadie Eric quizás tu prometido no tengo prometido y tú lo sabes muy bien pero es muy fácil saber lo que hay en esa habitación mi pequeña Cristin si allí hay alguien verás como se ilumina allá arriba la ventana invisible ¿quieres verlo? ya está y de pronto esa habitación se inunda de luz la ventana luminosa allá arriba quien está detrás de la pared no puede verla por supuesto pero tú subirás y por esa ventana verás todo lo que sucede en la cámara de los suplicios ve a mirar querida mía ve el Perse y Raúl han escuchado todo y ahora intentan ubicar la ventana sobre esa misma pared está la puerta que los podría conducir a Cristin pero es imposible todo está recubierto de espejos lo único que ven son reflejos de troncos y ramas de miles y miles de árboles no hay nadie allí no veo a nadie nadie ¿estás segura? absolutamente no hay nadie tanto mejor entonces ¿qué te parece el panorama? no entiendo por qué la llamas cámara de los suplicios es como como un gran bosque nada más ¿qué hay en ese bosque? árboles ¿y qué hay en los árboles? ramas y no hay algo peculiar en una rama ¿qué es? es una horca querida ¿una horca? voy a explicártelo Cristin el suplicio es ese bosque inmenso efectivamente la habitación de los suplicios había sido creada por Eric con el fin de producir alucinaciones en quien se encontrara en su interior y podemos desde aquí variar las condiciones de vida de los de allá en efecto un ingenioso sistema de calefacción permite variar a voluntad la temperatura el fantasma de la ópera decide aumentarla y de pronto Raúl y el persa sienten el calor de un abrasador mediodía en el corazón de una selva africana no es sombra Raúl busca desesperado la salida Raúl vamos a salir de aquí pero debes calmarte no estamos en la selva es solo una habitación de espejos mira tócalos hay un solo árbol que es un árbol de hierro el bosque es el reflejo de este árbol es solo es solo una habitación pequeña Cristo 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 transcurre media hora el persa ha revisado ya tres paneles completos en busca de la palanca que podría liberarlos pero no encuentra absolutamente nada allá mira muy lejos uno así el agua limpia con el pesado aquello era el espejismo más terrible es un espejismo nadie había podido resistirlo no creas en él nadie es un truco el persa hace esfuerzos por no desear el agua para poder conservar la razón él sabe que si desea el agua y camina hacia el horizonte tropezará con el espejo una y otra vez y esa frustración lo llevará lo llevará a colgarse del árbol de hierro para morir ahorcado por eso está allí ese árbol ese es el suplicio de esa habitación es una invención es una invención demonia Raúl creer Raúl se toma con el espejo que está ardiendo piensa entonces en que eso continuará indefinidamente y se imagina quitándose la vida no resiste más pero en eso en el suelo la palanca el persa la mueve con lo último de sus fuerzas pero en vez de abrirse una puerta se abre una trampa en el suelo inmediatamente entra un aire fresco ambos se inclinan sobre ese recuadro de sombra como sobre una fuente límpida una escalera negra desciende internándose en esa fosa oscura baja ¿dónde estamos? no veo nada barriles hay barriles con agua ¿qué es esto? no no es agua es pólvora Raúl escuchan la voz de Cristín Raúl la siguen subamos llegan a un recinto algo menos oscuro Raúl Raúl Cristín está allí Cristín Cristín Raúl ayúdame Eric me ha dado dos cofres ¿qué dices? escúchame uno contiene un escorpión de bronce y el otro un saltamontes de oro me ha dicho que antes de las once ponga el escorpión en ese pedestal y lo haga girar si acepto casarme con él y que haga lo mismo con el saltamontes si no lo acepto tengo miedo me dijo ten cuidado con el saltamontes un saltamontes salta maravillosamente bien ¿qué significa eso? no toques el saltamontes Dios mío volaríamos todos ¿qué dices? este sótano está lleno de pólvora y ese saltamontes debe ser parte del mecanismo que causaría una gran explosión ¿una explosión? ¿qué hora es? cinco para las once tengo cinco minutos ¿a las once? en la ópera hay cientos de personas Christine es necesario usar el escorpión se acerca se acerca Dios mío aquí estoy Christine tienes dos minutos se hace el silencio más espantoso de todos de todos los silencios en eso Christine dice Eric ha sido el escorpión desde la habitación de los suplicios se escucha un torrente de agua que sube por una trampa el persa y Raúl no lo pueden creer agua por fin agua en abundancia Raúl y el persa beben chapotean pero Dios no se detiene el agua sigue entrando la habitación el agua está a punto de cubrirlos nadan no pueden respirar las fuerzas los abandonan se agarran de las paredes pero es inútil el agua los cubre por completo al abrir los ojos el persa sin saber cómo se encuentra tumbado en su propia cama todo ha sido un sueño poco después el persa recibe una visita en su casa es nada menos que Eric el fantasma de la ópera lleva puesta una extraña máscara te sorprenderá verme aquí sobre la tierra y en pleno día ¿dónde están Raúl y Cristín? voy a morir ¿dónde están? de amor voy a morir de amor es así la amo aún ¿están vivos? si supieras qué hermosa estaba Cristín cuando me permitió besarla era la primera vez que besaba a una mujer no ella no está muerta es una mujer valiente y honrada que además le salvó la vida a ustedes dos sí ella me suplicaba por la vida de su jovencito pero yo le contestaba que había usado el escorpión y que su prometido era yo y Cristín se me acercó con sus hermosos ojos azules muy abiertos y me juró por la conservación de su alma que consentía en ser mi esposa acordamos que yo los salvaría a ustedes dos y así lo hice ¿dónde está Raúl? sus ojos nunca me habían mirado así me acerqué y y la besé yo yo y ella permaneció tranquilamente a mi lado sentí correr sus lágrimas sobre mi frente ¿sabes lo que hice? me arranqué la máscara para no perder ninguna de sus lágrimas y ella no huyó amigo sino que continuó llorando lloramos juntos luego la escuché decir pobre Eric yo llevaba en la mano un anillo de oro lo deslicé en su dedo diminuto y le dije toma esto es para ti y para él será mi regalo de bodas ¿qué estás diciendo? que te puedes casar con él solo júrame que cuando yo muera vendrás en secreto a enterrarme y me pondrás este anillo que usarás hasta ese momento Eric Eric mi ángel si Cristín cumple su juramento vendrá pronto tres semanas después el periódico Leepoc publica la siguiente nota necrológica Eric ha muerto hay que compadecerlo hay que maldecirlo si solo pedía ser como los demás pero era demasiado feo tenía un corazón en el que habría cabido un imperio pero tuvo que contentarse con un sótano tuvo que ocultar su genio o jugar con él años más tarde el persa busca y encuentra su esqueleto no lo reconoce por la fealdad de su cabeza no cuando ha pasado tanto tiempo todos los muertos son feos lo reconoce por el anillo de oro que Cristín Daé colocó en su dedo antes de sepultarlo tal como lo había prometido sin duda Eric el fantasma de la ópera o el ángel de la música descansa en paz hemos compartido el fantasma de la ópera de Gastón Leroux una de mis novelas favoritas tuvo el gusto de estar con ustedes Mario Vargas Llosa mi novela favorita la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa con Carlos Victoria Gisela Ponce de León y Oscar Beltrán adaptación de Cintia Mackenzie dirección general Alonso Alegría es una producción de Grupo RPP del Perú Escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP Sección Podcast